Otro de selectividad Tras un test realizado a un nuevo modelo de automóvil se ha observado que el consumo de gasolina viene dado por la función CDX igual a 7,5 menos 0,05X más 0,00025X cuadrado siendo X la velocidad en kilómetros hora y X está entre 25 y 175 es decir que en eso prueba con un coche desde 25 kilómetros hora a 175 kilómetros hora para ver el consumo de gasolina y lo primero que te pregunto medio punto determina el consumo de gasolina a la velocidad de 50 kilómetros hora y 150 kilómetros hora voy a calcular sustituir y ya está CD50 sería 7,5 menos 0,05 por 50 más 0,00025 por 50 al cuadrado entonces 5,625 5,625 5,625 5,625 litro y 150 sería 7,5 menos menos 0,05 menos 0,05 por 150 más 0,00025 por 150 al cuadrado que es también 5,625 casual casual casualmente dice estudia el crecimiento y decrecimiento de la función hago la derivada esto sería menos 0,05 más esto por 2 que sería 0,05 x multiplicar 2 por esto ¿vale? y ahora lo igualo a 0 y me queda 0,0005 x igual a 0,05 me da que x es igual a 0,05 dividido 0,0005 100 a 100 km hora pasa algo que es un máximo o un mínimo no lo sé entonces que eres muy listo ¿por qué dice que es un máximo? no, bueno es que la i no tiene nada que ver si es un máximo o un mínimo no tiene nada que ver lo que tiene que ver es la i entonces voy a sustituir 100 yo no me como mucho la cabeza bueno me ponen 25 el mínimo me voy a poner 25 o sea voy a hacer la derivada en 25 voy a hacer la derivada en 175 no ponen nada podría haber cogido el 99 y el 101 pero me dan ganas y esto es menos 0,05 más 0,005 por 25 me da y 175 da 0,0375 que es positivo por tanto aquí es decreciente y aquí es creciente ¿vale? entonces es un mínimo gracias 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 Gracias.